El Parque Temático de la Prehistoria El Parque Norteño dialogó con Magalí Mirizaldú, directora de Obras Públicas que nos da detalles de esta nueva obra en el Parque de los Dinos La idea fue generar este domo para poder armar un lugar de resguardo para el Parque de los Dinos ya que necesitamos lugar de guardado, resguardo, sombra además, bueno, todo surgió un poco con la idea de buscar algo que tenga relación con el parque y bueno, los chicos de Conelo, que son de acá de la zona nos mostraron este trabajo que es muy interesante porque, bueno, se fue ejecutado, digamos, mano de obra lo levantaron en un mes, fue bastante rápido, súper prolijo quedó bastante lindo, digamos, y acorde un poco al entorno de lo que es el parque en este caso, ahora está aledaño, cerquita de lo que es el parque aéreo y la idea es guardar todos los elementos que necesitamos para que quede, digamos, próximo y bueno, y que quede un poco más cómodo la idea también va a ser que la taquilla quede más cerca porque nos pasaba eso de que teníamos todo un poco como, digamos, disgregado lo que eran las tareas, pero bueno, es agregarle algo más darnos el gusto también de, bueno, de ir equipando de a poco el Parque de los Dinos Sí, bueno, se ha hecho un trabajo muy fuerte en este último tiempo vemos que todas las esculturas están todas pintadas bueno, el parque está espléndido bueno, se viene la época de verano donde, bueno, sobre la Ruta Nacional 35 pasa mucha gente que va a la costa, que va a la montaña querés invitar, querés hacer... Sí, vamos a... repaso los horarios, están todos invitados el parque está abierto de lunes a viernes y también los sábado, domingo feriado que trabajamos los días feriados de corrido y de lunes a viernes hay un pequeño intervalo que es de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde permanece cerrado por, bueno, las altas temperaturas ya que el parque, digamos, no... tiene sombra, pero por lo general, bueno, es una época complicada así que la... para lo que es el horario de verano sería de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 20 horas para que, bueno, puedan venir, recorrerlo hay un montón de actividades nuevas, así que están todos invitados Continuamos nuestro segundo bloque y seguimos desde Eduardo Castec en diálogo con el director de deporte de la Municipalidad Laureano Esclarandi nos comenta de los trabajos que se están realizando en el Polideportivo Municipal ubicado a la vera de la Ruta Nacional número 35 Se concluyó la primera etapa de todo lo que era el arreglo del perímetro de la pileta en relación al piso que era algo que estaba pendiente y que hacía falta realmente también para este verano se están concretando unos toldos para generar sombra en lo que es alrededor de la pileta estuvimos también terminando parrillas que faltaban y otras que había que arreglar como así también bancos y mesas que hacen que estemos mejor preparados para recibir a la gente en esta temporada de verano que se nos viene En cuanto a esto del piso, contame un poquito cuál era el problema que tenían y un poco en qué consistió esta obra de la concreción de este nuevo piso lo que es el borde de la pileta Sí, en sí era el perímetro, digamos, externo de la pileta lo que se hizo fue reacondicionarlo ya que tenía baldosa con mucho desgaste y bueno, se reacomodó lo que sería una primera mitad porque se arreglaron cerca de 300 metros cuadrados de piso así que bueno, es como te mencionaba una obra importante para la pileta que hacía falta En las instalaciones de los baños y vestuarios se realizaron trabajos de mejora y se colocó un termo solar lo que permitirá abastecer de agua caliente ese lugar Con respecto a los baños, bueno se trata de tener lo mejor posible todo lo que es baño y vestuario lo que es las duchas que están en condiciones para usarse se le han agregado mamparas, algunas cortinas y demás y se está colocando ahora en este momento un termo solar que bueno, que va a permitir que tengamos agua caliente durante todo el año y haciendo, digamos, un beneficio si así se quiere a lo que es el cuidado del medio ambiente porque bueno, es a través de energías renovables y bueno, en poquito tiempo ya va a estar en funcionamiento también ese termo solar ¿Qué esperan para este verano? Con este predio que uno, bueno a veces pasa por la noche, por la ruta se ve que también, bueno se han trabajado muy fuerte en lo que es iluminación porque lo ve muy bien iluminado es un atractivo para gente no solamente de Castell sino también de la zona los fines de semana que se arrima a disfrutar de este hermoso espacio ¿Qué esperan ustedes de este lugar para este verano? Sí, tal cual, se ha trabajado fuertemente en lo que es la iluminación el predio quedó muy lindo la verdad, bueno todas estas noches que ya se están acercando de verano que la temperatura acompaña la verdad que por ejemplo anoche pasé y había mucha gente disfrutando del predio comiendo algo aquí adentro así que contento por eso y bueno, esperamos tener una temporada de mucha concurrencia al parque recreativo y bueno, también preparándonos para lo que va a ser el provida de verano que ya tenemos las inscripciones abiertas varios chicos inscriptos ya tenemos el personal contratado para realizar el trabajo y en poquitos días también vamos a estar habilitando lo que es la pileta al público ¡Gracias!